Ya vimos cómo eliminar a TNT, a uno de los jefes de Fortnite temporada 2. El día de hoy, si estás teniendo problemas para eliminar a Miausculos, te invito a que te quedes a ver este video. Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al canal, aquí Obi. El día de hoy les voy a enseñar cómo eliminar de una manera muy sencilla a Miausculos, uno de los jefes en Fortnite temporada 2. Y para las personas que nos preguntan si es verdad que enviamos el pase de batalla o algún skin cada vez que utilizan nuestro código de creador, en la pantalla están viendo algunos de los ganadores que lo hicieron y pues bueno, ya tienen o su pase de batalla o su skin de las que están actualmente en la tienda. La dinámica es muy sencilla, nada más tienes que utilizar nuestro código de creador que te dejo aquí abajo y enviarme una captura de pantalla a mi Instagram. Y listo, te agregamos y te regalamos una skin o el pase de batalla. Vamos pues con el tutorial para eliminar a Miausculos. Al contrario de Tientina, este va a estar un poco más resguardado por algunos secuaces. Lo vas a encontrar en el yate, no te muestro la ubicación en el mapa porque seguramente ya sabes en dónde está. Está al norte de esta planta con el líquido morado, realmente la ubicación es una de las nuevas así que no hay pierde. Esta vez la técnica va a consistir en caer justamente en la parte de arriba del barco, no te metas al helipuerto ni en la parte de atrás en donde está la piscina. Justo en la torre, ahí es donde va a empezar nuestra misión para eliminar a este jefe. Es muy sencillo, realmente arriba de la torre hay un cofre que va a ser tu aliado, en este caso no lo utilicé. Pero si caes aquí arriba solo encontrarás a un secuaz o dos, pero siempre hay armas para que los puedas eliminar muy muy rápidamente. Solamente elimínalos para que no te interrumpan en lo que vamos a hacer a continuación. Y una vez que esté despejado, que insisto no debe ser muy difícil, Miausculos va a estar siempre en dos ubicaciones. O aquí arriba, o si no lo ves aquí arriba, vas a tener que ir aquí a esta parte de la antena y vas a encontrar como el centro de mando. Si está abajo es mucho más sencillo porque solamente tienes que dispararles de arriba y ninguno de sus tiros te va a dar, no sé por qué. Así que solamente continúa disparándole y listo. Haciendo esto ya puedes agarrar su arma y la llave. Es posible que te encuentres un secuaz, solo elimínalo. La siguiente técnica consiste en caer aquí en este cofre que te digo que siempre va a estar aquí. Cuando lo abras te vas a encontrar siempre un arma de largo o mediano alcance. Así que solamente empieza a dispararle también desde arriba, pero ahora en esta parte. Elimínalo, bájalo y ya puedes agarrar su arma y la llave. A diferencia del cofre de tientina, este sí es un poquito más laborioso conseguirlo de una manera rápida. Pero de todos modos te voy a enseñar el camino más directo para que puedas llegar sin enfrentarte a tantos secuaces. Solamente sitúate en estas escaleras y justo detrás de la estatua esta de oro. Y vas a empezar a picar en esta esquina. No le hagas caso a los enemigos, solamente pica en esta esquina. Y vas a caer en estos baños. Ahora vas a tener que romper esta ventana donde está esta ventila. Realmente no hay mucha complicación. Y listo, aquí está la bóveda. Te vas a encontrar a este secuaz, siempre va a estar aquí también. Y solamente pasa la llave y listo, no pasa nada. Te van a seguir, pero se quedan en esas máquinas. Ya que abras la bóveda, te vas a encontrar armas buenas. Yo aquí los eliminé, pero realmente tú no tienes que hacerlo. Te vas a encontrar armas muy buenas en estos dos cofres. Y nada, esta es la manera más sencilla de eliminar a miausculos. Aquí tienes otra manera que yo la verdad es que no piqué en donde te dije. Solamente caes en un cuarto anterior y puedes romper o la pared o ir por este pasillo. Realmente no vas a encontrar aquí enemigos. Solamente esta torreta, esquívala muy rápido. Rompe la pared y listo. Vas a llegar ahí, como te digo, siempre vas a encontrar a uno que esté ahí resguardando la puerta. Pero solamente es uno, lo puedes eliminar muy muy sencillo. Porque su arma es muy lenta, entonces no te va a dar mucho problema. Si nada más es uno y no te siguen como la vez pasada, pues es mucho más fácil salir de aquí. Espero que te haya sido de utilidad este consejo. Ya sabes, estamos subiendo cómo eliminar a los jefes de maneras muy fáciles. El video anterior, te invito a que lo veas, es el de Tientina. Es mucho más sencillo que este. Así que te invito a que vayas a echarle un ojo. Y si quieres que subamos los otros jefes, pues déjanos ahí un comentario. También te invito a que pongas ahí la suscripción y dejes la campanita para que cada vez que subamos uno de estos videos, te lleguen las notificaciones. Nosotros lo hacemos con un montón de amor. Por mi parte, es todo una vez más. Gracias, cuídate mucho, que estés muy 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 bien. Y ya sabes, yo soy Ovi. Nos vemos la próxima.